No puedo, por favor, no me debo, no puedo. Nos engañaron, dejamos el dinero donde nos dijeron, pero no, nos ha regresado, mija, nos engañaron, nos engañaron, nos engañaron. Son los malditos, ya quiero que hoy termine esta pesadilla y que mi hermana entre por esa puerta. Papá, 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 dejadme a mi amor. Quiero que me digan eso, embe. ¿Por qué eres mi mamá? Mamá. ¿Por qué eres mi mamá? ¿Por qué eres mi mamá? Es mi niña. Ya amaneció. Irene no aparece. No sé qué más podemos hacer. Hola, gracias por llamarme, pero por el momento no te puedo contestar. Deja tu mensaje y yo me comunico. Besos. Otra vez entramos, son. Contéstame. Yo me tengo que ir a bañar rápido, porque tengo que ir a la universidad. Alguien debe saber dónde está Irene. Sí, por favor. Sí. Antonio B., muchas gracias. No hay de qué, Luisa. Irene y yo somos como hermanas. Yo lo sé. No, no. No. Te contesta, mi hija. ¿Seguro es que nadie sabe nada de Irene? No. ¿Y dónde está? ¿Ya le llamaste? Es que desde ayer no regresa a su casa. ¿Qué le pasó, Irene? ¿Dónde está? Eso deberías decirnoslo tú. ¿Qué le hiciste a mi amiga, eh? Yo no le he hecho nada. Estás loca. Yo la amo. Ay, cállate. Todos aquí sabíamos que tú la maltratabas. Sí. ¿De qué hablas, idiota? ¿Sabes qué? Mejor vete de aquí. No te queremos cerca. Ahora sí voy preocupado por mi amiga, ¿no? Pues sí. Pero ¿sabes qué? Yo la voy a buscar por mi parte. Ay, sí, vete. Ay, la, seguro tú la tienes. Tenemos que seguir buscándome. Ya han pasado 24 horas y no tenemos noticias de Irene. Vamos a hacer una publicación en redes sobre Irene. Para que se haga viral, a ver si alguien la ha visto. Bueno. Escúchame bien que no lo pienso repetir. Si quieren volver a ver a Irene con vida, deben darnos un millón de pesos. Se lo suplico, no lastime a mi hija. Se lo ruego, denos chance de juntar ese dinero, ¿sí? Se lo vamos a dar, se lo ruego. Ni se les ocurra llamar a la policía, sino su hija pagará las consecuencias y se las entregaremos hecha cachitos. No, 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 no vamos a llamar a la policía. Se lo suplico, no lastime a mi niño. Por favor, no que no la lastime, por favor. Espera mi llamada para decirte en dónde dejó el dinero. Sí, pero explíjeme dónde más puedo... Bueno, bueno. Por favor, dime qué pasó. ¿Qué pasó? Mira a los secuestradores. No, no, por favor. Quieren un millón de pesos para darle para entregarnos a Irene. No, 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 no le vamos a hablar a la policía. Pero tú y yo necesitamos juntar ese dinero de lo rujo. Vamos a hipotricar la casa y vamos a vender todo. Podemos dormir los caros, papá. Vamos a vender todo, por favor. No puedo hacer un punto en la universidad para ver si se junta algo. Juntamos tú. Mira, vamos, vamos a sacar los ahorros, vamos a sacar todo lo que tengamos. No, no, no me vuelvo aquí. Dame a mi hija. Dame a mi hija. Amor. Dígame a mi hija. Dígame a mi hija. Dígame a mi hija. La historia. H inmates General. Pointante. La historia. De la historia. Un incremento. Esforzado a mi hija. Cruzador deospitclara ıyor. El problema O couro. Gracias por ver el video. Por favor, no me dejes, no puedo. Nos engañaron, dejamos el dinero, no se nos dijeron, pero no, no se han regresado, mija, nos engañaron, nos engañaron, nos engañaron. Son los malditos. Ya quiero que termine tu pesadilla y que mi hermana entre por esa puerta. Por favor, por favor, por favor. Quiero que yo me diga eso. Ven, 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 ven. Quiero escuchar su voz, mamá. Ven, 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 ven. ¿Por qué, mamá? Ven, ven. ¿Por qué, ni mamá? Ven, ven, ven. Es mi niño, ven, ven, ven. ¿Sí? ¿Es usted la mamá de Irene Madrigal, Portilla? Nosotros somos sus papás. ¿Sabe ni dónde está? Por favor, acompáñenos. Señores, de todo corazón deseo que esta joven no sea su hija. Esta joven fue asesinada con Saña. Tiene severos golpes en todo su cuerpo. Quiero verla ya. Quiero verla ya. Edgeсуд, vieja, hija. Mi amor. ¡Amor, hijo! Misto, hijo, mi mibe, phil slave. ¡Amor, mio amor! No, mi amor. No, mi amor, despiérdate, mi amor. Mi vida, mi hija. Hijo, despiérdate, mi amor. ¡No, no, no! ¡Helena, no, despiértate! ¡Helena, despiértate! ¡Despiértate! ¿Quién se hizo eso, mi amor? Hija mía, no, por favor. Hijita, por favor, despiértate, por favor. Mi vida ya, por favor. Oh, yo te amo, por favor, despiértate. No, mi niña era una buena niña Nunca le hubiera hecho daño a nadie No sé por qué lo secuestraron a los asesinados Y pagamos su rescate Por favor, hijita Entiendo por qué quedó así ¿Qué le pasó? Dígame, ¿qué le pasó? Todo indica que Irene fue golpeada repetidamente Con un objeto contundente en todas las partes de su cuerpo Pero no hemos encontrado el arma homicida ¡No! ¡No! Quererte, Guadalupe Tú también eres madre ¿Y sabes el dolor que se siente cuando te arrematan a tu hijo? Te lo ruego, madre mía Ayúdame a saber quién le hizo esto a mi niña Te lo suplico, madre mía Ayúdame a saber quién y por qué asesinaron a mi hija Ayúdame a que la muerte de Irene tenga justicia Te lo suplico, madre mía Te lo ruego, ayúdame Ayúdame No, 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 no Te vamos a extrañar, amiga Muerte no va a quedar impune ¿Tú qué haces aquí, eh? Quiero despedirme, Irene. Aún no puedo creer lo que pasó. ¿Tú qué haces aquí? ¡Lárgate! ¡No te quiero aquí! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate!